Este amor que llevamos por dentro es mágico Es como un beso lento y este amor Esa prueba de balas y este amor de los dos Y este amor me enseñó a ver la vida con placer A vivir día a día y entender que las cosas hermosas son aquí junto a ti Tan solo el dormir contigo abrazados es mejor que el paraíso Este amor, este amor, este amor de los dos Y este amor que nos hace soñar no es lógico pues nos hace llorar Pero este amor es mi grande tesoro y este amor de los dos Tan solo cinco minutos junto a ti es mejor que el paraíso Ven a mí Este amor, este amor, este amor de los dos Tan solo cinco minutos junto a ti Es mejor que el paraíso Ven a mí Este amor, este amor, este amor de los dos Este amor, este amor, este amor de los dos Este amor, este amor, este amor de los dos Este amor, este amor, este amor, este amor adopta Este amor, este amor, este amor Gracias.